Él es Otis, una estrella de cine. En esta película basada en infancia de Shia Leboeuf, conocido por ser el protagonista de las películas de Transformers, nos adentraremos en su vida mientras crece como un actor que lucha contra las adicciones e intenta reconciliarse con su padre. En 2005, el personaje de Shia Leboeuf, conocido en esta película como Otis, trabaja grabando varias películas, pero tiene un problema, pues es alcohólico, y esto le ha ocasionado varios altercados con la policía, así que es obligado a ir a rehabilitación. Allí la doctora le advierte que si se escapa, tendrá que ir a prisión, así que no le conviene hacerlo. Además, tiene que tratarlo de su enfermedad, ya que padece trastorno por estrés postraumático. Regresando cuando tenía 12 años, su padre James, interpretado por el propio Shia Leboeuf, es quien lo acompaña a las grabaciones, aunque no le presta mucha atención por andar coqueteando con las chicas. Van al motel donde viven, James lo regaña por no haber ido a un rodeo y presume las acrobacias que hacía cuando él era payaso. Mientras recogen su ropa de la lavadora que hay en el hotel, Otis le pide permiso para ir a un partido de béisbol, y menciona que su amigo Tom va a ser quien lo lleve. James lo obliga a hacer malabares y cuando falle deberá hacer flexiones, mientras tanto, dice que quiere conocer a Tom en caso de que sea un pedófilo. Otis haciéndole caso a su madre se niega, por lo que James le dice que él es quien lo apoya en su carrera, mientras que su madre está lejos trabajando, y como prueba de que es un buen padre, le da un cigarrillo. Una grabación nos muestra a James haciendo malabares con una gallina cuando era payaso de rodeo. En la actualidad, Otis se despierta alterado y se niega a participar en las actividades en grupo. En su cuarto, se encuentra tan solo con un kit para tejer, por lo que le reclama a la doctora. Ella trata de calmarlo y le dice que nombre varios objetos, pero Otis se niega a hacerlo. Como una de sus labores en ese lugar, debe limpiar el excremento de las gallinas, y junto a él está Percy, su compañero de cuarto, quien intenta comunicarse con él. Volviendo a sus recuerdos, antes de ir a grabar, Otis deja preparado el desayuno a su padre, quien asiste a una terapia grupal, donde un hombre dice que su fracaso se originó a la raíz de la mala relación que tenía con su padre. Mientras tanto, vemos a un solitario Otis en un remolque, quien se pone a fumar. James no aguanta más la charla del hombre, así que se va echando insultos, y en la noche, lleva a su hijo por unos tacos, donde nota que tiene algunas admiradoras, por lo que le dice a Otis que desearía ser él y poder disfrutar de su fama. Ya en el hotel, James se fija en su vecina del frente, y con un acto ridículo de magia, intenta llamar su atención, pero solo consigue ahuyentarla. Al siguiente día, Tom llega en su auto, James lo lleva al patio trasero para tener una barbacoa. Manda a Otis a traer unas bebidas, él se encuentra con la vecina que está siendo regañada por la madre, y está triste porque sus cigarrillos se echaron a perder, así que va con su padre que está interrogando a Tom y le pide uno. Por su parte, James piensa que Tom quiere convertirse en la figura paterna de Otis, así que enojado lo arroja a la piscina y lo amenaza violentamente. En el presente, Otis consigue unirse a las actividades grupales y se hace amigo de Percy, pero sigue soñando con los malos tratos que le daba a su padre. En el pasado, recibe una oferta para una película que se rodará en Canadá, así que llama a su madre, quien no está seguro de que James pueda acompañarlo, porque es un delincuente sexual registrado. Al oír esto, James se enoja y comienza a gritarle a través de Otis, que tiene que transmitir las conversaciones de sus padres. James toma la llamada y discute con ella directamente. Mientras Otis sale de la habitación, escucha que su padre lo culpa por los problemas que está teniendo, así que va a un depósito de autos abandonados y expresa su enojo. En la piscina, encuentra a la vecina quien lo abraza. James asiste a una reunión de alcohólicos anónimos, donde cuenta sobre su madrastra abusiva y cómo se metió en el abuso de las drogas y el alcohol. Mientras se desmayaba, intentó violar a una mujer que lo hizo registrar como delincuente sexual, aunque al menos tiene a su hijo y haría lo que sea por él. Mientras tanto, Otis y la vecina pasan el tiempo juntos. Los dos se abrazan y él le da dinero. Su padre le dice que no le da la mano porque no quiere que la gente piense que es un pedófilo. En el presente, su consejero Alec le recomienda que vaya a un bosque y grite tan fuerte como pueda. La doctora le obliga a escribir sobre su padre. Al principio se niega, pero luego de soñar que iba a visitarlo, decide hacerlo. En el pasado, James lo obliga a ensayar sus escenas, pero se ve interrumpido por el ruido de unos vecinos que están haciendo una fiesta. James enojado les grita. Al volver trata de reanudar el ensayo, pero Otis le pide que se detenga y le dice que nadie más lo contrataría porque es un delincuente sexual y que Otis es su jefe, ya que James está haciendo dinero con él. Su padre furioso trata de callarlo tapándole la boca y le dice que habría ido a Hollywood de no haber sido por él. Otis se arrepiente y le dice que él lo quiere a su lado. Tiempo después, Otis se enfrenta a su padre y le dice que debe comenzar a ser un mejor padre. Imagina que él acepta amablemente, pero en realidad James lo golpea en la cara varias veces. En el presente, Otis recuerda esto y entre lágrimas lo escribe. Luego continúa trabajando con la doctora para controlar su ira. Después de la pelea, James va a un club de stripper, donde se droga. Mientras tanto, Otis pasa tiempo con la vecina. Al siguiente día, James los atrapa despertando juntos. Ella le dice que es un mal padre, por lo que lo golpea y se va. Otis dice que ella es amable, a diferencia de él que lo maltrata. James le pregunta cómo cree que se siente ser criticado por su propio hijo y tener que aceptar un pago de él. Otis le dice que si no le pagara, probablemente él no estaría allí. James le muestra un cultivo de marihuana que ha estado sembrando en secreto. En el presente, Otis imagina seguir a una gallina hasta que vuelve al hotel donde vivía. Allí se encuentra con su padre que está vestido de payaso de rodeo. Otis le dice que va a hacer una película sobre él. James le pide que lo haga quedar bien. Finalmente, los dos viajan en la motocicleta de James, quien desaparece mientras Otis conduce. Dale like al video y suscríbete si no lo estás.